Hola chicas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Estamos en Minecraft.h, vamos a ver la semilla maldita Y Zed es uno... Pero no está muy maldita Aunque no está maldita, pero sí se encuentran cosas perturbadoras Como este cofre que acabamos de encontrar Hay tres hachas y tres manzanas Como tres corazones y tres armas Sí chicos, es muy perturbador Son las 4 y 34 No, este reloj que funciona, ¿sabes? 2009 Espera que me preguntan No sabemos de qué año este juego Es muy viejo Es que en nuestra compu la encontramos en cosas Este es 2009 Escuchen, este reloj Espera, este reloj no funciona Este reloj no funciona Tampoco el año Esto es viejo y no se actualizó Entonces no sirve Bueno, sigamos viendo con el juego ¿Por qué hay tres, pero dos acá? Estamos en una banda de cosas Entonces hay que seguir viendo Entonces Cosas muy pendejo Bueno chicos, estamos acá Oh, miren calamares Oh, miren Calamardo Espera, espera Boba, esponja ¿Dónde están? Perjumas Mira eso Hemos investigado mucho y no hay mucho que ver Pero hay que poner música también Entonces después la voy a poner Esto va a ser subida a YouTube Entonces digan hola Sí Y mira chicos Hola Hola Y también voy a matar a un lobo Solo para evitar A ver qué pasa Quiero ver sus ojos verdes Ok, Wancho Mierda 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 Que la más sea Y por eso no debes golpear a los lobos chicos Ella está huyendo de lobos Porque pues Golpea uno Y nos atacan en manada Golpeas a uno y todo el demás El resto Si lo matas De igual forma El resto te perseguirá Al menos hasta que matas al que se enojó Y acabas de estepillar Hermano de Dios No, no, no Lo trají del peor lugar del mundo Santa María Corre, corre Ahora llenaré nuestra muerte A ver Por eso no debes molestar Los pinches lobos que te persiguen Porque me estoy sacrificando Para que lo vean Sí, ¿saben? Estos lobos son re persistentes Y si no te matan Igual te persiguen incluso en el agua Miren, miren, miren Están en el agua Son pasas Los lobos Miren, todos esos son lobos Estos son re persistentes Golpea uno Y no me están dejando en paz No, me están dejando en paz No, me están tiestos Están nadando hacia mí Me quieren matar Sí, pero tarda un día, media hora Sí, mejor corremos por nuestras vidas, ¿no? Y un pico Si fuera más a la de noche Aprieta E para abrir tu mantana Ah, consiguelo Cuidado que tú te persigues el lobo Ah, no mames, es cierto Hacete una casa ¿Para qué? ¿Para qué? Creo que ya me perdieron Por si atrás se subiste en un árbol Y te la talla un ratito Porque ya se me manda Ya los lobos ¿Y por qué? Ahí vi el borrojo ¿Lo vi en, chicos? Sí ¿Y tú qué me haces grabando? Sí Ahí vi el borrojo ahí Sí A ver Parece que en estas semillas temían Muy Tenían algo raro, ¿eh? Dejar de lavarme De lavar a Tompo Bueno, aquí no hay nada A ver, no hay nada Entonces creo que voy a dejar Voy a suicidarme con el vlog Ah, qué chucho es eso, güey Hola, lobos Vino su tía regalona ¿Quieren huesitos? Sí, tú me lo mío se quité A ver A ver Mátame, güey Mátame A ver Pelea contra mí, perro Pelea, contra No vale Dos contra uno Dos contra uno No vale Dos contra uno No vale Perro, perro, ¿qué pasó? Que la sea chiquito Que la sea chiquito Mira la vida que tengo Bueno, chicos Vemos que esta es una asesina Me dejaron a En realidad nos dejaron a medio corazón Pero yo comí Corre, ¿qué? Un lanzate Un escorpión Me quedo cerca del lobito Y tomó no me duele Perna y ese pinche sarnoso Persígame Perna y ese pinche sarnoso A ver Huye, huye, güey Huye Cierto, me está presidiendo a mí No lo gusta No, no, no Oiré a ver si la otra manada Ya me dejó Por eso Cheo, arroz No, no me estén mirando No, retorio No sé si te acercas un lobo bujeado Con los unirros Pero primero Hagan un barco Sí Para poder escapar Si no, no, no Sabes Esperen cinco minutos Vamos Vamos a Movil Espera, cinco minutos Ahí está Hola, chicos Este es el triste bote Que encontré No sabemos Si Ay Ahora son dos No, son solo un Miren mi inventario Este es el bote Sin cosas Este es el bote Ven aquí, pendejo Ay, no Si me sigas Si me sigas Si me sigas Esperando con la boca abierta ¿Quiere pelea? ¿Quiere pelea? No, no ¿Quiere pelea? No, saltó ¿Quiere pelea? ¡Corra! ¡Vote el bote! ¡Volta el bote! ¡Volta mamá! ¡No, ya rompiste el bote! ¡Volta el bote! ¡Volta el bote! ¡Volta el bote! Abajo del agua no me alcanza Ven acá, güey Te estás ahogando Te estás ahogando Bueno, voy a matarlo bajo el agua Ajá, así te va ¡Oh, las chillas, no! No, güey, no sé si toco otra Ay, no, está poniendo de noche No, no sé Soy este No mames Me metieron un pinche cosa en el bra ¡No mames! Me atravesa ¡Ah, la la la! ¡Corre! Uy, me está persiguiendo ese prive ¡Es inútil! Me metieron Muchas cosas Sufrí mucho Pero Cristo los mu... Bueno, sí me puede pegar Bueno, chicos Así moriremos En el bote Salvavidas Del Guanajuana Sigo viva No, me persiguirás, pendejo A ver, persigueme, pinche pendejo Bueno A ver, voy a borr... No No jodas Ya sé congelar Mira Mira No mames Dos esqueletos Más de qué pendejo Que me persigue Más de este pendejo Que me persigue, mira Más de este pendejo Que me persigue Más de dos esqueletos allá No mames ¿Qué hacen ahí? ¡Son tres! No jodas Son tres Uno te persigue en el agua Los otros te están esperando Ahí para... Y un zombie Mira, ya estás ¡No! ¡Dos zombies! ¡No, tres! No, este video se va a titular La peor suerte que he tenido en toda mi pinche culete No, vamos a matar vacas Son vacas A ver, mata No, 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 no No me dio carne, en serio Solo me dio cuero Y el cuero te sirve para hacer pecheras Y pecheras te hacen para cubrierte el cuerpo Y el cuerpo es esencial para vivir A ver... No te entiendo nada Yo tampoco me entiendo a mí mismo Comía vacas Comía vacas Yo, cuando era pequeña Comía vacas Y por la... Aún somos pequeños Mames Vuelve aquí ¿Saben cómo se diferencia? ¿Cómo le dice un grupo de caníbales a una mujer embarazada? ¡Huevito kinder! Acá tenemos una vieja loca Que tengo miedo de que se me mueva A ver... ¿Dónde es que...? ¡Ah, a ver! ¡No, mames! No mates a la leche Cuidado con los lobos, ¿viste? Están re furiosas ¡A la ver! Ya no la moví yo Este... Tiene cara de... De cholo, ¿viste? ¡Hato cholo! No me mides aquí, Arturo Se removió ahorita Le voy a meter un tiro ¡Chido, bol! Miren, recuerdan que todos los micro Necesitas una pala para hacer tu bote, ¿no? Pues en Microfondo uno no necesita Si puedes manejar sin pala ¡Mírenme! Me quito la palita Y voy con una manzana Ay, no puedo avanzar No, no ¡A la costada! ¡No! ¡Tiene una pala! ¡Tiene una pala! Súbete en mi barco, güey Súbete, estamos de chill Chico, estamos de chill, güey A ver, sí, bueno Súbete, güey Mira, esta es la peneja que les dio Te mato por decirle esa ¡No! ¡Está arriba! ¡Está arriba perándome! ¡El taxista! ¡Taxista te peligra! ¡El taxista te peligra! Pero chicos, mándenme un like y me salvo ¡Mándenme un like y me salvo! ¡No, no! ¡Me tienes medio corazón! ¡Me mandaron like! ¡Me salvaron! ¡Me salvaron! ¡Sí! ¡Mánse! ¡Suscríbanse! ¡Mataré al zombi! ¡Suscríbanse! ¡Y recuperaré toda mi vida! ¡No te suscribiste! ¡No eres un mentiroso! ¡Dulita sea! ¡Conozco suscribirte! Tú no te suscribiste, ¿cierto? Me hiciste morir ¡A ver! ¡Otro día, otro juego! ¡A ver! ¡Vamos a hacer un nuevo mundo! ¡Pero! ¡Tengo la semilla número cero! ¡A ver qué pasaría! ¡Tiene Coca-Cola cero! ¡Chinito! ¡No! ¡Díjete! ¡No te noto tu tato! ¡Cero! ¡Escúchame bien! ¡Deja de grabar! ¿Dónde estoy? En el mismo lugar que habían ingresado de Ascomonce ¡Hola! ¡Oh, X-Ray por 5 segundos! ¡Qué mierda! ¡Escúchame bien! ¡Oh, mira! ¡Un pollo! ¿Entendí que? ¿Qué dijo? ¡Fui gay por un segundo! ¡Fui gay por un segundo! ¡Cuando haces trampa en Minecraft! ¡Porque pude ver las estructuras desde la tierra! ¡Pude ver las minas, el diamante y todo! ¡Y eso pasa! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren! ¡X-Ray! ¡Eso es X-Ray! ¡Esto, eso! ¿Cómo podiste ver todo? ¡Eso, mira! ¡No mames, es un barco! ¡No! Pero ahora sí me acerco y le pongo click derecho ¡Adiós, barco! ¡Es un pollo! ¡Miren! ¡Miren! Esto está hidratado, esto está seco Esto está hidratado, esto está seco El amor se me mató ¡Miren esto! Este está seco y este está húmedo Este está seco A ver, quiero probar la madera seca ¿Qué te pasa? ¡Adiós! ¿Y si buscamos una semilla? ¿Y si buscamos una estructura como un sisoso? ¿Qué es eso? Mira un pataón Billetes de 100 para 100 billetes? No puedo subir Si está el teléfono de ahí No puedo hacer nada Como cuando hago en los parkours Que me invitan mis amigas Me dicen ¿Quieres venir a un parkour? Pues sí Me muero de soledad Estoy triste Sin nada que comer Me muero Me muero, me muero, me muero No, no, no ¡No! ¡Miren! ¡Cuatro biomas juntos! Jungla Desierto Pradera ¡Y nieve! ¡Mírenlo! ¡No es un bug! ¡Esto es la semilla cero! Al final se tuvieron que ir El fin